El Chachapoyas Backpackers Hostel dispone de Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones y ofrece alojamiento en Chachapoyas. El alojamiento incluye televisión. Este albergue cuenta con servicio de alquiler de coches y bicicletas. En los alrededores podrá dar paseos a caballo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com